Estamos con Gabriel Levinas, periodista, actualmente columnista del programa de Jorge Lanata por Radio Mitre, director y fundador del portal plazademayo.com, fundador y director de la revista El Porteño, gracias, bueno, artista plástico también, gracias Levinas por venir. Primero, lisa y llanamente, ¿cómo lo viste? Me parece que la sociedad mostró su descontento. Bueno, yo pienso que lo que pasó es que había un montón de gente que no participaba y ahora participa. Digamos que no sabemos si esa gente votó o no por Cristina, si esa gente fue en algún momento de los que apoyaron a este proyecto y después dejaron de apoyarlo o no, pero no tiene mucha importancia eso. Lo que es seguro es que toda esa gente en otro momento no hubiese salido y hoy salió. Entonces, esta gente que Cristina no supo conquistar, al contrario, gente que Cristina a través de su conducta fue poniendo del otro lado, salió a la calle activamente. Y tener a toda esa cantidad de gente activamente oponiéndose es un dato para nada menor, porque por un lado esto implica un compromiso activo, implica una señal que el gobierno tiene que aprender a leer. Yo no tengo mis dudas respecto de la capacidad de Cristina de escuchar. Básicamente porque además conociendo a algunos de los personajes que integran el gobierno, ministros inclusive, ellos mismos te dicen que no escucha. Yendo por ese lado, el único que habló fue Aníbal Fernández, creo, a partir de que se dio la marcha. Y Gabriel, básicamente lo que decía es que no entendía para dónde va, para dónde iba el reclamo. También no me cabe la menor duda que él no entiende, no me parece nada raro que él no entienda. Cuando ellos dicen no entiendo, en vez de asumir con humildad que no están entendiendo por alguna incapacidad que tienen o algo parecido, lo dicen como si fuese una gran cosa, como si... Digamos, estos movimientos surgen espontáneamente, dependientemente de que a alguno le guste y lo ayude a ese movimiento y le ofrezca alguna logística para que el movimiento tenga más poder. La realidad es que surgió espontáneamente, esto no hay ninguna duda. Si después Clarín lo muestra o no lo muestra, es otro asunto que le agrega, pero no es el origen y tampoco será el 10%, el 15% o el 20%. Este es un reclamo que le sale a la gente. No pasa por otro lado. ¿Y qué es lo que está surgiendo ahí? Yo creo que lo primero que hay es una cosa, si habría que resumir, estar en contra del prepo. A la gente no le gusta esta situación. Que te prepoteen. Que te prepoteen en todo. Y el prepo se ve desde la forma en que manejan la justicia, hasta la forma en que en el Congreso se promulgan las leyes. Todo eso, o cuando empieza la 125, ahí hubo también una situación que fue muy poco entendida por la sociedad. Digo, por la sociedad, por los medios de comunicación y por los dirigentes. Todo el mundo habla de luchas de interés, que por supuesto estaban presentes. Pero ahí hubo otra cosa. La gente en el campo es gente que planifica. Naturalmente, no puede sobrevivir en el campo sino planificar. Es una cosa que el agricultor, solo el cazador puede vivir sin planificar. El agricultor tiene que planificar, tiene que esperar que crezca, poner la semilla, cuidarla, que salga de la planta, cortar, guardar para el año que viene la semilla. Si tenés que criar un ternerito, son tres años. Si vos tenés que calcular a largo plazo, eso genera una cultura en la mente. Del tipo que tiene 10.000 hectáreas o una sola hectárea de zapallo, es la misma forma de pensar. Tiene que ver con la cultura del agricultor. La base de la sociedad contemporánea surge de ahí. Y la planificación en el campo es ineludible. Si no planificaste, morís. Y lo que pasó ahí es que de repente los cazadores de la ciudad, los políticos que necesitaban más caja, salen a atacar una planificación existente. Y lo que hay ahí es una lucha cultural. Que igualaba a un mencho en el campo que estaba laburando y plantando batata para el solo, con el tipo de 10.000 hectáreas. Y nunca se entendió así. Entonces yo creo que lo que hay ahora, claramente se ve, ya también en la ciudad y en las ciudades, porque esto se ve prácticamente, fueron todas movilizaciones en las ciudades, una especie de respuesta al prepo. Vamos a ver, hablamos de la espontaneidad que tuvo esta autoconvocatoria. También se trasladó a otras ciudades del interior de la Argentina y al exterior también, en una forma más numerosa que lo que fue la marcha también del 13 de septiembre. Lo mismo ocurrió en distintos países. Vamos a ver lo que pasaba. Puertas afuera de la Argentina. Estoy acá porque a pesar de que estemos viviendo fuera del país, a todos los argentinos creo que nos interesa mucho que se respete la institucionalidad del país. Y eso significa respetar la Constitución. Los que estamos fuera del país, lamentablemente, en un 80% se debe a la situación de la Argentina. Y lo único que hacen los gobiernos actuales es empeorar la situación. Entonces, por eso es que estamos aquí. El descontento es muy grande. Y esta es una forma, me parece, bastante efectiva de hacerle llegar a los gobernantes esto que pensamos, digamos. Después de vivir afuera, tres años, te das cuenta de lo mal que se vive en Argentina. Estamos acá apoyando a nuestra familia y amigos que están allá en Argentina. Estoy en esta manifestación porque lo que quiero es que en la Argentina haya justicia y se termine la corrupción. Bueno, esto pasaba, como decíamos, puertas afuera de la Argentina. Saludamos y sumamos a la mesa a Pablo Mendelewicz. ¿Cómo le va? Buen día, muy bien. Y te pregunto si querés contarme cómo lo viste vos también. Bien, pero sumado a lo que decía Gabriel con respecto a lo que le preguntaba Hernán, ¿se puede gobernar sin escuchar esto? Porque lo de ahora fue como, digamos, o por lo menos para los que lo miramos recorriendo un poco un lugar, otro, mientras estábamos trabajando, era como imponente, ¿no? Se puede, depende, todo depende de cuánto te duele la plata. Si, digamos, si sigue teniendo dinero, es probable que pueda tirar un poco más. Pero obviamente es un suicidio. Es un suicidio político y además, aparte, le va a dar un costo al país enorme, de toda clase. Aparte de generar una violencia que puede terminar de cualquier modo. Yo le decía a Gabriel recién que el único que se manifestó hasta ahora es Aníbal Fernández diciendo que no entendía cuál era el reclamo, hacia dónde iba el reclamo. Y yo le contestaba que a mí no me resulta extraño que él no entienda. No, yo tengo esta opinión sobre las reacciones del gobierno. Yo creo que las reacciones iniciales del gobierno no tienen ninguna importancia. El gobierno va a decir disparates ahora. Viene ya, viene antes del cacerolazo, viene diciendo una desatina o detrás de otro. Pero lo interesante es observar que esas explicaciones del gobierno son mutantes. Lo que prueba que está desconcertado, no le encuentra una respuesta política a esto. Entonces, ¿qué te dicen? Empezaron diciendo que era la derecha, que es la ultraderecha, que Cecilia Pando, nada de eso. Ayer sirvió porque no había imágenes de televisión que se correspondiesen con esa explicación. Bueno, pero no sabíamos que la derecha era tan grande y que Cecilia Pando tenía tanta convocanada. Sí, decía Victoria Donda, si fuera Cecilia Pando la que convoca, sería presidente. Exacto, y después dijeron el caballito de batalla anoche de muchos gireristas era una cosa realmente ridícula que a mí me hizo acordar ese chiste de Leloutier, del que tenía adelante un negocio de droga para ocultar que atrás tenía un almacén. Bueno, es el mismo razonamiento que decir, detrás de esto están los políticos. Detrás de una marcha opositora hay políticos agazapados. ¿Alguna vez escuchaste algo más rebuscado que eso, más absurdo? Además, si eso lo dice Videla, yo entiendo, Videla denostaba a los políticos. Pero que en una democracia se denoste a los políticos diciendo, ah, están detrás de esto, políticos opositores. Y sí, sí es su trabajo. Al revés, el problema es no entender lo que pasa, porque los políticos opositores están queriendo subirse a este fenómeno y no saben por qué puerta entrarle. Porque esta es una mayoría, perdón, una multitud, no una mayoría, una multitud políticamente huérfana. Entonces, va mutando el gobierno a las explicaciones, señal de que está desconcertado. Lo que creo que sí importa es la reacción subterránea y profunda que va a tener el gobierno. Y ahí estoy completamente de acuerdo con Gabriel, me pareció buenísima esa respuesta. Mientras haya plata, la respuesta va a ser probablemente blindada. ¿Pero qué es plata? ¿Qué es para...? Y hay mucha, todavía no te olvides que, gracias a la soja, que son casi 23 mil millones de dólares anuales, todavía la balanza comercial sigue siendo positiva, en 10, 11 mil millones, lo cual te da un margen de maniobra que nunca un gobierno argentino tuvo, jamás, además. Lo que pasa es que al mismo tiempo mantener el aparato, vos pensás que solamente la Cámpora ya debe haber metido arriba de 8 mil personas, ninguno gana menos de 10 mil, por lo tanto tenés 100 palos mensuales, 1.500 palos anuales, y esta mecánica de comprar voluntades permanentemente, de incentivar a la sociedad entera con dinero a través de mecanismos que no son los correctos, porque yo, sin ser maoísta, Mao decía una cosa es regalar pescado y otra cosa es enseñar a pescar. Esta gente solamente regala pescado, y cada vez tiene que regalar más pescado para poder mantener. Te avalo otro factor de lo que vos decís, que es el, mirá vos las respuestas que ha dado últimamente Forster, la propia Cristina Kirchner, cuando quieren hablar de que las cosas están bien, ¿qué te dicen? Usan el argumento de Martínez de Hoz, hay consumo, hay mucho viaje al exterior, cómo viajan los argentinos, como si eso fuera la prueba de que las cosas en Argentina están muy bien, lo cual, ojo, es cierto que la gente viaja mucho y que hay consumo, que el consumo no cayó, también es cierto. Lo absurdo es deducir de ese dato que todo está funcionando perfecto, ¿entendés? Es que probablemente de esos que viajan y compran y consuman sean muchos de los que estaban ahí y no de los otros que no viajan. No, puede ser, no, no, la campaña viaja bastante, no te creas. No, quiero decir, no, no, lo digo sin joda, me parece que mucha gente viaja, aparte por distintos motivos, yo viajo a veces para visitar a mi hijo, por laburo, porque vendo cuadros afuera o hago una exposición, pero quiero decir, no es eso el punto, me parece que que para empezar, dar como él dice, como por bueno, el hecho de que haya más consumo, no significa mucho, significa que, y de todos modos están los comnos esperando que le manden agua. Claro. Y que se están muriendo de tuberculosis, hay un montón de gente en Jujuy que está protestando porque la está pasando muy mal con el prepo de la Milagro, con el prepo del gobierno, y tienen problemas por electricidad, hay 70 chicos en un solo pueblo con malformaciones genéticas, hay un montón de cosas que hay que resolver en el país que son las que le tienen que dar la medida. Por otra parte, la infraestructura en total, incluyendo la eléctrica, las carreteras y todos hicieron pelota en los ferrocarriles, ya casi no funcionan, se va trancando, eso se va a ir a trancando porque no han puesto un peso, no han puesto un solo peso. Yo doy un ejemplo, y no quiero hacerlo demasiado largo, que es la carretera que va, la autopista que va de Rosario a Córdoba. Recién ahora, después de cuatro años, tres años y pico que está funcionando, planeada por este gobierno, se dieron cuenta que en 400 kilómetros tendría que haber una estación de servicio. Pero te parece una boludez esto, pero la realidad es que cuando vos planificás, lo primero que haces es que es una autopista que va a campo traviesa, tenés que poner cada 50 o 60 kilómetros un lugar para morfar, para ir al baño y para cargar nafta. No tiene un solo lugar, pero no solamente no tiene ningún lugar, sino que el tipo que hizo el diseño no le hizo tampoco las salidas como para poder hacerlas. Bueno, tantas improvisaciones hay, que otro ejemplo es lo que pasó antes de ayer con el apagón. La presidenta no fue a la Casa Rosada porque no había luz en la Casa Rosada. ¿Y generadores? Exactamente. ¿Qué pasó? ¿Vos escuchaste alguna vez en algún país del mundo que el presidente tenga que dejar de gobernar? Que no tenga backup. Bueno, yo estaba... ¿Sabes cuál es la explicación? No le andaba, al gobierno no le andaba el grupo electrógeno. Sí, pero yo preguntaba, no, en el área presidencial hay luz. Íbamos en el área presidencial, en el área presidencial no había luz. Decían, no, pero porque Cristina no está. Si Cristina viene, se prende el generador. La verdad, sí, era empezado. Si estuviésemos en guerra, por ejemplo, y se corta la luz por un bombardeo, la que la hace... No, le pedís al enemigo, muchachos, pido, pido. Ahí está. Aguantemos un poquito hasta que venga la luz porque no podemos dirigir la guerra. Les pregunto algo a los dos. La presidenta por semana... Perdóname, no es si estuviéramos en guerra, estamos en guerra. No, vos... Eso yo sabía que íbamos a terminar ahí. ¿Por qué lo decís, Pablo? No, es una ironía. El gobierno plantea... Ah, el gobierno plantea... El gobierno plantea la política... Pero no, lo que pasa es que la argucia, la argucia del gobierno, que es una argucia que le inicia Néstor, pero Néstor sabía manejar hasta dónde llevaba la guerra. La guerra tiene una ventaja para un gobierno de esta naturaleza. Vos a un tipo, que yo doy siempre el mismo ejemplo y lamento, que es cuando un tipo va en un tanque, hacia el combate real o imaginario, vos no lo vas a parar al tipo para decir, señor, yo me acabo de entender que usted pagó cuatro veces más la nafta. Sí. Es decir, en medio de la guerra esa pregunta no se hace. Entonces la guerra lo que posibilita es que vos puedas no tener que rendir explicaciones a nadie por nada de lo que estás haciendo. Entonces lo mejor que puede hacer un gobierno para evitar tener que rendir sus cuentas es poner a la sociedad en estado de guerra. Sí. Y al mismo tiempo hace la cosa muy sencilla. Si vos estás conmigo, sos patriota y si no sos una antipatria. Y eso es lo que ha manejado Ernest, Néstor, de alguna manera más o menos razonable porque después al final se sentaba, negociaba. Claro. Golpeaba y después se sentaba. Pero estos no saben negociar y llevan la guerra a un punto. Pero la guerra tiene un costo. Sí. Que es esto que estamos viendo. Hoy hay Carlos Pagni en La Nación hoy hace obviamente el análisis de lo de anoche y en un momento tiene una frase formidable que dice, se refiere al 7D, lo que viene es el 7D. Entonces dice, aún si el gobierno logra tomar esa colina, el problema es que no sabe qué guerra corresponde. Claro. Me pareció buenísimo. Les pregunto a los dos, la presidenta durante esta semana tuvo así como mucha actividad pública, probablemente como para mostrarse activa en una semana en la que obviamente el ojo estaba puesto sobre lo que podía llegar a pasar ayer, el ojo periodístico por lo menos. Y ayer a la mañana dijo algo como, palabra más, menos, pero algo que sí dijo seguro fue en los peores, hasta en los peores momentos de un gobierno hay que apoyarlo o hay que respaldarlo recordando a Néstor como que él siempre decía eso. ¿Eso significa que el gobierno ve que este es como su peor momento? Eso fue, digamos, yo ayer justamente tuiteé eso porque me pareció totalmente llamativo que diga eso porque eso sí es un reconocimiento que es el peor momento pero además es igual es igual de absurdo que cuando ella en Estados Unidos en la universidad dice si este país tuviese el 25% de inflación estallaría. Es decir, que esas dos cosas si las pones juntas te das cuenta que esa señora está viviendo un momento muy difícil básicamente por su propia razón. Hay otro dato que yo creo que hay que tomar en cuenta que es la cadencia, la velocidad. yo como hombre del arte me doy cuenta que uno para pintar tiene que darse el tiempo que se tenga que dar para que la obra salga y recién la saca afuera cuando la obra está bien pintada. Y si me apura el Marchand para que le lleve el coso seguramente voy a llevar algo peor hecho. Yo creo que el gobierno a medida que va pasando el tiempo va haciendo cosas mal, siempre hizo cosas mal. Es decir, ideas buenas mal hechas, Aerolíneos es una idea buena mal hecha, lo de las AFJP es una idea buena mal hecha, YPF es una idea buena muy mal hecha. Entonces lo que va pasando es que cada vez las hace de peor modo pero además las hace que vaya más rápido porque siente una necesidad de estar mostrando cosas, de mostrando actividad justamente porque algo está sintiendo que está mal. Entonces la velocidad de producir actos de derechos políticos constantemente en sí mismo te da un síntoma claro que algo está muy mal adentro del gobierno y que la mejor manera de hacer es correr para adelante que es la forma que tienen. Esto es un dato concreto y esto que pasó ahora les va a impedir además a esa misma velocidad interpretar esto que pasó de una manera adecuada este pienso yo. Yo estoy de acuerdo con que lo del peor momento es un lapsus quizás o es muy revelador pero a la vez en eso sería muy cauteloso. Le doy la derecha al gobierno. Este gobierno es el que en la historia argentina es el que ha demostrado la mayor capacidad de recomposición. De revertir los peores momentos. Entonces es uno de los pocos temas me parecen los que Cristina Kirchner cuando da cátedra tiene con qué. Igual es peligroso porque cada vez que revirtió se cerró más en sí mismo. ¿No? Sí es un es muy es casi no es para cardíacos digamos lo sube y baja de este gobierno es una cosa increíble. es el único gobierno que de una derrota electoral pasó a un 54% por ejemplo. Ahora ¿qué podría y vamos cerrando ¿qué podría distender? Digo a partir de ahora ¿qué podría distender un poco de parte del gobierno? ¿qué debería hacer el gobierno? No hoy, mañana que seguramente van a salir a ningunear lo que pasó ayer sino de acá a unas semanas. Mirá lo primero primero hay que ver lo que pasó con el jueves 13 después del primer cacerolazo el gobierno entró en una cadena de errores inexplicable ¿no? que fue este Georgetown La Fragata el decreto de Gendarmería y Prefectura inexplicable cadena de errores al mismo tiempo intentó hacer algo y absorber el impacto pero le duró muy poco eso y sacó del escenario la reelección lo sacó por 15 minutos ¿no? pero lo sacó esta vez la situación es distinta porque ahora no es el gobierno el que va a sacar la reelección se lo acaba de sacar la oposición en un dato que pasó bastante inadvertido la declaración del Congreso de la oposición del Congreso diciendo garantizando que no van a dar los dos tercios para la reelección para la reforma constitucional es un dato fundamental de la realidad el gobierno está complicado con ese tema entonces ahora necesariamente tiene que sacar la reelección la pregunta es ¿qué pone en lugar de la reelección? porque el gobierno no tiene candidato para el 2015 entonces ¿cómo va a construir el tema de la continuidad que es un tema central en política? yo creo que el tema de la reelección no sé hasta dónde Cristina es una cosa muy difícil de saber porque además ni el psicoanalista lo debe saber es si ella realmente quería o no quería ir a la reelección lo que es seguro es que ella quería mantener esa tensión porque si no la mantenía empezaba lo que ya creo que empezó que es una lucha intestina por quien sigue después lo que pasa rápidamente si se sabe que Cristina no es es quien va a ser quien va a quedar y ahí empieza la pelea que los peronistas son en eso realmente duros y eso genera hasta muertos ha generado muertos en otros momentos entonces me parece que lo que trató Cristina con la re es no definirse para que la gente crea que sí y la gente esté esperando y no aparezca esta cosa que ahora ya yo creo que lo de la gendarmería es el principio de eso ahí empieza uno a tirarle cosas al otro en este caso son cadáveres simbólicos políticos que generan problemas donde termina la agarré lastimada por otro sector me parece que ahora empieza lo vamos a ver una pelea intestina que también le va a sacar eficacia a las cosas que debiera hacer para poder atender esto que pasó ayer Gabriel Pablo gracias no gracias a ustedes